Los moldes son fundamentales a la hora de hacer jabones de glicerina, ya que con ellos conseguirás que tengan la forma deseada. Podrás hacer desde las clásicas pastillas redondas u ovaladas a jabones originales con formas muy divertidas. Tú decides. A continuación te mostramos qué tipos de moldes hay y cómo se usan. Nuestra recomendación es optar por los moldes de silicona por tres motivos. Son resistentes, antideverentes y se desmoldan fácilmente. Además, tienen una ventaja. Están disponibles en infinidad de formas. Por ejemplo, hay moldes de flores, de animales, geométricos, de Halloween, Navidad, para hacer detalles de boda, bautizo y comunión. Para todos los gustos. Así que encuentra tu favorito. Ten en cuenta que algunos de estos moldes, sobre todo los de mayor tamaño o los que tienen formas complejas, vienen con unas aberturas para facilitar el desmoldado. Además, incorporan unas gomas de plástico para evitar que el jabón se derrame durante el llenado. Por eso es fundamental mantenerlas tal y como vienen. Después, durante el desmoldado solo tienes que quitar las gomas y sacarlas a la figura. Eso sí, recuerda volver a colocarlas para futuros usos. Los de silicona son nuestra recomendación. Pero para hacer jabón de glicerina también puedes usar moldes de plástico. Los moldes de plástico destacan por su rigidez, dureza y consistencia y están recomendados para hacer jabones con formas geométricas y jabones con inclusiones. Es muy importante tener en cuenta que en este tipo de moldes hay que usar desmoldante. Elijas el molde que elijas para mantenerlos en perfecto estado hay que limpiarlos muy bien. Retira los restos del jabón y sécalos para que no quede humedad. A la hora de almacenarlos es recomendable que no les dé luz directa y guardarlos en un lugar seco y sin humedad. En Gran Velada tienes a tu disposición uno de los catálogos de moldes más completos. De hecho, ponemos a tu disposición centenares de modelos diferentes con diseños exclusivos que no encontrarás en ninguna otra tienda. Además, te ofrecemos servicio de personalización. Por eso, algunos de nuestros moldes se pueden personalizar con nombre, fecha, logo de empresa, evento... ¿Podrás decantarte solo por uno? Desde ya te adelanto que será complicado porque hay modelos espectaculares. Si quieres más información, descárgate ahora el manual gratuito de Hacer Jabones. Además, en nuestro blog www.hacerjabones.es descubrirás un sinfín de tutoriales. Disfruta dando forma a tus jabones de glicerina.